que tal mis queridas víctimas les habla nuevamente su amigo adicto al terror esta vez para su sección original versus remake en esta oportunidad la película pesadilla en la calle en el año 2010 se lanzó el remake de la conocida película del año 1984 dirigida por Wes Craven la cual pasaremos a analizar en cuanto a sus directores sin duda la experticia y calidad de dirección se la lleva el maestro del horror Wes Craven por cuanto el director del remake Samuel Bayer carecía de experiencia en largometrajes lo que se notó en el remake del año 2010 en cuanto al asesino en serie no podemos negar que todos nos familiarizamos con el actor Robert England y su notable personificación del asesino de los cuchillos su crueldad insaciable y humor negro sin límites que lo caracterizaba aunque en este aspecto no podemos dejar de mencionar la brillante actuación de Jackie Erlen por cuanto se acerca más a la esencia misma del personaje un ser malvado despiadado y sin corazón conclusión pese a que a mí los remake no me desagradan ya que sólo depende de quién está detrás de ello puede salir algo decente o no el remake de pesadilla es falladísimo unas grandes ideas y premisas mal llevadas y un crooker desaprovechado por la torpeza de un director novato y aunque en su esencia el remake trató de aportar más a la historia previa del brutal asesino posiblemente habría salido mucho mejor si hubiese estado alguien más competente al volante así que en la película pesadilla en la calle elm la original es la ganadora de este verso bueno mis queridas víctimas si les gustó el vídeo otorguen un pulgar arriba compártanlo con sus amigos y suscribanse a mi canal si desean ver esta película entre muchas más los invito a visitar mi página web entrando al link que les dejo en la descripción del vídeo se despide su amigo adicto al terror que descansen en paz